Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número cuatro del tiempo ordinario en el ciclo A. Este es el ciclo de San Mateo y el texto de hoy es tomado del capítulo quinto. Todos los textos del Evangelio son importantes, pero indudablemente el texto de este domingo tiene cierta relevancia porque es el comienzo del llamado sermón de la montaña. Ese sermón de la montaña es un conjunto de palabras de Cristo que aparecen en el Evangelio de Mateo en los capítulos cinco, seis y siete. Y es el texto, es el sermón que se abre con esa palabra profunda, bella y al mismo tiempo podríamos decir desafiante de las bienaventuranzas. Así que vamos allá, pero primero una oración. Primero unámonos a la oración de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tenemos nuestro texto. Como de costumbre, vamos a leerlo en primer lugar en español. Se trata de los versículos del número uno hasta la primera parte del versículo doce. Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Ese es el texto. La palabra que más se repite es bienaventurados. Una palabra que en latín se dice beati. De ahí viene el beato, por ejemplo, beato Jordán de Sajonia. De ahí viene la beatificación, es la declaración oficial de la iglesia, de que una persona es feliz, en el sentido de que tiene la perfecta alegría que solo se logra en el cielo. De tal manera que esa es la palabra fundamental. En griego, feliz, con este grado alto de felicidad, se dice makarios, y el plural es makarioi. Y es la palabra que vamos a encontrar más. He dejado la pantalla en el último versículo, en el versículo doce, para destacar el aspecto, llamémoslo paradójico, o también se puede llamar desafiante, que tienen las bienaventuranzas. Porque aquí se dice jairete, que es alegrarse. Cai agaliaste, agaliaste. Y el verbo agaliado significa saltar de gozo. Y Cristo nos está invitando a tener ese gozo, ese gozo increíble, ese gozo supremo, tenerlo cuando seamos perseguidos. Claramente es algo paradójico, es algo que suena loco, o es algo que según el caso uno lo puede mirar incluso como desafiante, llamémoslo así. Lo que más nos va a interesar en este análisis sencillo, por eso lo llamamos exégesis simple. Lo que más nos va a interesar es el tomar las palabras, el sentido de las palabras, porque como es un texto que uno ha oído muchas veces, a veces uno puede perder el sentido de las palabras, en el sentido de que cree que ya las conoce, cree que ya las entiende. Y pienso que hay más de una sorpresa que nos aguarda en este recorrido. Y donde tus ojlus a neve e isto oros, así empieza el texto. Y donde tus ojlus, viendo las multitudes, realmente está en plural. Ojlus es multitud, viendo las multitudes a neve, del verbo anabai, ¿no? Subir. A neve e isto oros. Oros es la montaña. Observemos que aquí hay un líder y aquí hay una multitud y hay una montaña. El cuadro que nos presenta Mateo tiene evidentemente un paralelo con otro líder, otra multitud y otra montaña, que es lo que encontramos en todo el camino del éxodo. El líder en ese momento es Moisés. El líder aquí es Cristo. La montaña ya es la montaña del Oreb. Esta montaña del Evangelio de Mateo no se nos dice cuál es. Una montaña, simplemente. Y allá la multitud es la multitud del pueblo hebreo que ha salido de Egipto y aquí la multitud es la multitud de los seguidores de Cristo que han escuchado aquella palabra, la que estaba en el domingo pasado, y esa palabra es la invitación a la conversión. No se nos puede olvidar el vínculo que hay entre esos textos, porque ambos son precisamente Mateo. El evangelio pasado era el capítulo cuarto, aquí estamos en el capítulo quinto. Entonces, démonos cuenta que hay un llamado, hay un llamado a la conversión, y el llamado a la conversión ocupa en Mateo el lugar que la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo tenía en el éxodo. Es decir, que si allá se cruzaba una frontera física, la del Mar Rojo, por el poder de Dios, aquí nosotros, nuevo pueblo de Dios, cruzamos una frontera, podemos llamarla una frontera espiritual, cruzamos esa frontera a través de la conversión. La conversión es nuestro cruce del Mar Rojo. Lo que hizo Moisés allá en la montaña fue darle al pueblo una ley. Y lo que va a hacer Cristo aquí, en este episodio del sermón de la montaña, es de alguna manera promulgar una nueva ley, pero no en el sentido de añadir unos mandamientos, sino más bien en el sentido de mostrar la riqueza del reino de Dios y la riqueza en sí de la nueva alianza. La escena, como la prepara Mateo, es bastante solemne. Lo que continúa es Esto cumple la función de hablativo en griego. Es algo así como habiéndose sentado. Proselzan autó, joima zeta y autú. Cacitzo significa sentarse. Podemos observar en los evangelios que el acto de sentarse es más solemne y más significativo de lo que tiene para nosotros. Muchos de nosotros tenemos trabajos que implican sentarse. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy sentado frente a mí, la pantalla de un computador. Nos sentamos para comer, nos sentamos para conversar, nos sentamos en un centro comercial, en un parque. Porque el acto de sentarse es, en cambio, un poco más solemne dentro de los evangelios. Porque sentarse es tomar la posición del maestro. Lo típico en la enseñanza del rabino es el sentarse y que alrededor de él se hagan sus discípulos. Entonces, el lenguaje corporal de Cristo nos está hablando aquí de un acto de magisterio, de una enseñanza propia de un maestro. Proselzan autó. Proselzan es uno de los verbos derivados de erjomay. Erjomay es un verbo muy amplio, sobre todo por sus compuestos, que significa ir, venir, moverse. Proselzan es moverse hacia adelante, que bien se traduce por acercarse. Proselzan autó, ¿sí? Se acercaron, ¿cierto? Se acercaron a él, autó. Hoi macetai autó. Macetes significa discípulo. Se acercaron sus discípulos. Kai anoixas tostoma autó. Edidas que nautús leo. Aquí completa de dibujarse, podríamos decir, el cuadro. Dice anoixas del verbo anoigo. Anoigo significa abrir. Entonces, y abriendo tostoma autó. Estoma es la boca. En las plantas, por ejemplo, se habla de los estomas, que son precisamente como bocas para el intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono con las plantas. Entonces, aquí tenemos, Kai anoixas, y abriendo su boca, es lo que significa. Dice, tomando la palabra, la traducción me parece un poco diluida. Anoixas tostoma autó. Y abriendo su boca. El Cristo que abre su boca nos invita a recibir la riqueza que va a salir de esa boca, que es la riqueza de una palabra fresca, liberadora, una palabra que realmente nos abre un universo nuevo. No se nos olvide que en Génesis capítulo 1 todo fue hecho por la palabra, ¿no? Dijo Dios. Entonces, la palabra en Génesis 1 es una palabra creadora. Es una palabra que abre la posibilidad de existencia en el universo. Y hay un Salmo que también dice, Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Entonces, hay una solemnidad. En medio de la sobriedad del texto, hay una solemnidad en lo que nos está presentando Mateo. se trata del Hijo de Dios, se trata del nuevo Moisés, que tomando la postura y el lugar del maestro, maestro de maestros, abre su boca, y el verbo que sigue es el verbo de los maestros, Edidas Ken Autus. Edidas Ken en pretérito imperfecto, viene del verbo didasco, que es el verbo propio del maestro. Didasco es enseñar. Y ahí viene la didáctica. Edidas Ken Autus Legon. Les enseñaba diciendo. Entonces, es una enseñanza la que viene aquí. Una enseñanza que, en primer lugar, Él ha vivido. Y una de las lecturas más interesantes de este texto de las Bienaventuranzas es precisamente identificar como cada uno de estos, entre comillas, mandamientos nuevos. Cada una de estas palabras nuevas es una palabra que que Cristo, en primer lugar, lo vivió. Makarioi, empieza diciendo, ya explicábamos, felices. Makarioi, felices, muy felices. Es la plenitud de la felicidad. Existe en griego el verbo makarios. El verbo no, el nombre makarios. Es un nombre de contexto religioso, claramente. Y es la palabra que utiliza también Isabel cuando saluda a María. Cuando le dice, Makaria Gepisteusasá. Feliz, muy feliz, la que ha creído. Es decir, que Cristo nos está presentando aquí donde está la verdadera felicidad. Conviene recordar aquí también el análisis que hace Santo Tomás de Aquino al comienzo de la segunda parte de la Suma. Donde dice que en lo que ataña a la moral, las decisiones dependen completamente de las metas. Y que por consiguiente, cuando buscamos cuál es la meta propia de la vida humana, estamos encontrando también cuál es la ruta, la mejor ruta para las decisiones que hemos de tomar como seres humanos. O sea, que Cristo, que está prácticamente en los comienzos de su predicación, al hablarnos sobre dónde está la verdadera felicidad, aunque esa felicidad nos parezca paradójica en estos planteamientos de las bienaventuranzas, al hablarnos de la verdadera felicidad, nos está en realidad presentando toda una ruta. Toda una ruta. Veamos un poco cuál es el planteamiento que nos da aquí el latín. Perdón. Yo creo que es bonito mantener, digamos, la proximidad, la proximidad visual que nos permite esta expresión solemne de Mateo. Beati pauperes beatis, la manera clásica, ¿no?, de traducir Macarioi. Beati pauperes spiritu, quonium ipsurum es reinum chelorum. Bueno, ya hemos explicado reino de los cielos, ¿cierto?, que en griego se dice que basileia ton uranon, basileia, reino, basileos es rey, que basileia ton uranon. Uranos es el cielo, el reino de los cielos. Y ya hemos comentado en otra oportunidad que los judíos piadosos, una gran mayoría de los judíos, de hecho, evitaban a toda costa pronunciar el nombre de Dios por temor religioso a ofender ese nombre o a utilizarlo mal. Por eso usaban expresiones así un poco, llamémoslas oblicuas, para referirse a la divinidad. Los demás evangelios hablan del reino de Dios. Mateo, que es mucho más próximo a la cultura judía, utiliza ge basileia ton uranon, el reino de los cielos. La palabra que atrae nuestra atención aquí en este versículo tercero es tohos. Ptohos es lo que se suele traducir por pobre. El plural es ptohoi. Macario hijo ptohoi topneumati. Un par de anotaciones. Una anotación semántica, que en alguna ocasión la hemos hecho, es que la palabra ptohos está indicando no cualquier tipo de pobreza, sino más bien diríamos la pobreza de aquel que ha sido doblegado. La pobreza de aquel que está, digamos, disminuido. Disminuido. Por ejemplo, es la persona que es aplastado por las circunstancias, que es aplastado por la explotación de otras personas. Literalmente lo que significa es eso, el que está así encorvado, el que está doblegado. Pero aquí se trata de que hay un calificativo o hay un elemento adicional que caracteriza a estos ptohoi. Y es que son ptohoi topneumati. Pneuma significa espíritu. Entonces, se traduce los pobres de espíritu o pobres en el espíritu. Quitemos dos interpretaciones que claramente son falsas. Pobres de espíritu no significa pusilánimes. Es decir, como gente que no tiene vida, que no tiene iniciativa. No, el sentido claramente no es ese. Otro sentido que también hay que evitar es el pensar que se trata solamente de una pobreza espiritual como con el sentido de que yo puedo tener cualquier nivel de prosperidad y cualquier nivel de vida económica. Y lo importante es que yo interiormente me considere pobre. Es decir, hay que quitar dos interpretaciones de la palabra ptohoi. No se trata claramente de la pobreza de ánimo, o sea, tener pobre de espíritu no es el que tiene poca iniciativa, que es pusilánime, es la palabra exacta en español. tampoco se trata de la persona que es, como diríamos, no es una espiritualización de la pobreza lo que tenemos aquí, como diciendo yo vivo como sea, pero interiormente me considero. No es una pobreza subjetiva. La pobreza en el espíritu no consiste en la manera como tú te consideres. Y creo que también se puede descartar el aspecto de que se trate de una pobreza solamente económica. Una parte de la teología de la liberación indudablemente vio las cosas de ese modo como fundamentalmente una pobreza económica en la línea de la lectura marxista de la sociedad. No, yo creo que la mejor manera de entender esta expresión de Cristo es conectando con muchos otros textos del Antiguo Testamento que nos muestran todo el camino que hizo el pueblo de Dios y es un camino que finalmente conduce ¿a qué? Que finalmente conduce a lo que nos dice el profeta Sofonías y que de hecho está como primera lectura en la misa de este domingo. Dice ese texto de Sofonías por allá a la altura del capítulo tercero Sofonías capítulo tres dice dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. Es decir la característica fundamental de estos pobres es que ponen su confianza en Dios desconfían de los poderes de esta tierra y no les ponen mayor importancia desconfían de sus propias características de sus propias cualidades llamémoslas así de su riqueza por eso también de sus relaciones humanas de sus conexiones de quién soy amigo desconfían de qué sé yo sus atributos físicos su belleza su simpatía lo que a veces llamamos su carisma es la persona que por una parte ha sido doblegada y en ese sentido es tojos pero en otro sentido si vamos por esta línea del Antiguo Testamento bien representada en Sofonías 3 es la persona que claramente muy muy claramente ha puesto su confianza en el Señor y esto es perfectamente coherente con muchos otros textos en donde vemos que Cristo acoge con particular misericordia a aquellos que han sido rechazados por el mundo y que tampoco ponen por eso su esperanza en los poderes de este mundo pensemos en los excluidos del tiempo de Cristo pensemos en esos excluidos pensemos en lo que significan por ejemplo aquellos que son los pecadores los leprosos el maltrato o la descalificación hacia la mujer hacia los extranjeros hacia los samaritanos entonces claramente este texto se entiende mejor si miramos pobre de espíritu como aquel que por una parte carga un sufrimiento ciertamente lo carga ciertamente lo tiene pero por otra parte es aquella persona que aprende a poner su confianza en Dios y que se les promete a ellos que ellos son los que realmente entienden el reino de ellos es el reino ahora es curioso esto porque autón esta palabra que tenemos aquí este pronombre personal autón hoti autón significa de ellos pero luego se trata de jebasileia tuzeú aquí dicho eufemísticamente jebasileia tonuranon o sea el reino es de dios y el reino es de los pobres en el espíritu entonces este reino ya parece que tiene por lo visto podríamos decir como unos dos tiene como unos dos dueños como entender esto como entender que que el reino es de dios y que el reino es de los pobres en que sentido es de los pobres porque cuando nosotros decimos reino de dios creo que lo correcto es entender basileia fundamentalmente como el acto de reinar es decir lo que diríamos el reinado de dios en efecto hay palabras del evangelio que nos muestran que cristo no habla del reino de dios como un régimen social o un acuerdo comunitario que va a darse en un en un sitio específico entonces reino no es eso no son unas coordenadas geográficas por ejemplo si el reino no es eso entonces basileia se refiere más bien al acto de reinar y si se habla de que el reino de dios si se habla de que el reino de dios es el reino que pertenece a los pobres de espíritu pues lo que tenemos que decir es que ese reino es lo que sucede en primer lugar en ellos es decir que el primer lugar donde dios reina es allí donde están los que en primer lugar confían en él los que en primer lugar ponen su confianza en él los que en primer lugar ponen su en primer lugar ponen su esperanza en él ahí es donde dios reina esta interpretación se basa como acabo de mostrarlo en ver basileia fundamentalmente como el acto de reinar como el lugar donde dios reina entonces para que el reino no resulte con demasiados dueños creo que la manera correcta de entenderlo es que aquellos que aprenden a poner toda su confianza y esperanza en dios son los primeros en los que dios reina dice el versículo cuarto en lo cual aquí veo que hay un problema por lo menos con algunas traducciones los versículos cuatro y cinco aparecen intercambiados en la en la biblia de jerusalén no tengo explicación para eso entonces aquí los hemos puesto en el orden del texto griego penceo significa llorar sí pero significa también lamentarse como el que se queja hasta ahí vamos estamos muy cerca de la palabra llorar pero luego también significa los que hacen duelo los que lamentan los que han perdido es decir que allí donde donde nosotros encontramos ese la aplicación más propia de penzuntes y de penceo es el llanto de los perdedores creo que esa es la mejor manera de escribirlo es el llanto de los perdedores y vamos a ver a dónde nos conduce esto porque no es cualquier llanto no es cualquier llanto es fundamentalmente el llanto del que lamenta una pérdida y en ese sentido cuando se dice aquí macario hijo y penzuntes pues esos son aquellos esos son fundamentalmente aquellos que que padecen una una pérdida que padecen una pérdida y y qué es lo que tiene que llamarnos la atención acá por qué se les llama por qué se les llama a estos felices es decir la pregunta sería qué clase de pérdida es a la que se está refiriendo Cristo qué clase de duelo es el que el que caracteriza a estas personas si uno mira por ejemplo en el evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 35 se nos dice Jesús lloró y el verbo que se utiliza ahí es da crío da crío da crío es un verbo que simplemente significa eso el acto de llorar el hecho de que lágrimas brotan de los ojos pero da crío no es el verbo que aparece acá sino el verbo penceo eso es lo que estoy destacando y si es el verbo penceo es que no es simplemente llorar no es cualquier llanto estoy acordando también de Santa Catalina de Siena que en su obra el diálogo tiene lo que se ha llamado un tratado de las lágrimas y el tratado de las lágrimas precisamente analiza que no todo llanto es igual entonces el penceo no es el simplemente hecho de que lágrimas corren por las mejillas o brotan de los ojos es el que se lamenta y fundamentalmente o sobre todo el que se lamenta por una pérdida es el llanto de los perdedores en cierto sentido Cristo está llamando aquí Cristo está saludando a los perdedores y cuáles son los perdedores pues voy a decir algo que suena de perogrullo los perdedores son los que no son ganadores los que no son ganadores según este mundo porque ¿quién es el que gana en este mundo? muchas veces el que gana en este mundo es el que es más astuto más arrogante más mentiroso más agresivo más inescrupuloso en este mundo muchas veces los adjetivos que rodean a los ganadores son esos y aquí Cristo está saludando a los perdedores estos son los perdedores es decir aquellos que no han seguido la ruta de ganar según este mundo aquellos que han preferido perder antes que aplastar a otros aquellos que han preferido perder antes que llenarse de soberbia tonta esos que han preferido perder son los que están referidos en este versículo cuarto y aquí aparece el verbo paracaleo paracaleo que es el mismo verbo que sirve para hablar del paráclito por ejemplo paracaleo es llamar para que esté al lado para llamar para que esté al lado el paráclito es el que viene en nuestro auxilio el que se hace a nuestro lado el que se pone a nuestro lado ese es el verbo que se aplique aquí paracleces ontai es decir estos son los que van a encontrar al paráclito si estoy exagerando un poco felices los que el mundo considera perdedores felices los que han preferido perder según el mundo porque ellos experimentarán al paráclito la cercanía del auxilio de Dios claro para caleo también significa consolar porque usualmente cuando pedimos que alguien esté junto a nosotros que alguien esté cerca de nosotros cuando pedimos eso pues lo que estamos pidiendo es esa ayuda es esa protección es ese cariño ese consuelo entonces si se puede decir serán consolados pero el consuelo es más el efecto que la causa porque la causa es que hay alguien junto a ti hay alguien que está a tu lado el soberbio pretende bastarse solo en cambio los que son perdedores los que han preferido perder por no seguir el camino de este mundo esos experimentarán la cercanía la proximidad de Dios la proximidad de Dios del Dios que les auxilia obsérvese que está en voz pasiva lo vemos aquí por esta z para crecer son tay literalmente significa serán consolados pero como hemos o serán acompañados pero como hemos comentado en otras oportunidades esta voz pasiva sin sujeto claro es decir sin principio de acción claro nos remite a Dios es decir es Dios el que se hace presente es Dios el que el que defiende los intereses de aquellos que son perdedores porque no han querido ganar según los métodos y los estándares de este mundo felices nuevamente felices ¿cómo traduce eso el 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 latín bueno por cierto aquí el latín dice beatico iluyent lugent ese es el verbo de del hacer duelo beatimites mites esos son los los mansos pero no es tan fácil entender esta mansedumbre porque a veces parece que la mansedumbre así lo entendió por ejemplo Nietzsche refiriéndose a la fe cristiana a veces parece que la mansedumbre fuera como una especie de debilidad o como una especie de cobardía y no lo es no se trata de eso pravis una palabra de sonido raro en griego pravis es un adjetivo el el femenino es praella pravi es el neutro pravis y el plural es hoipraéis ¿quiénes son los praéis? pues quiere decir los mansos pero ¿cuáles son los mansos? pues vayamos un poco al ejemplo de Cristo en el profeta Zacarías se hablaba del rey que entra en Jerusalén así como David volvió triunfal a Jerusalén pero este rey del que nos habla Zacarías viene manso y montado sobre un burrito esa mansedumbre es entrar en Jerusalén es un acto regio es un acto de realeza es un acto de poder como cuando Cristo entró en Jerusalén o sea que no es debilidad pravis no significa débil significa el que tiene otro tipo de poder básicamente el que tiene el poder que no aplasta que no amenaza a otros esos son los praes palabras muy difíciles de traducir tiene este evangelio los praes son aquellos que tienen poder tanto poder como el poder de Cristo al entrar en Jerusalén pero que no utilizan su fuerza su poder para aplastar a otros y que va a suceder a ellos joti autoi porque ellos kleronomesus in tengen kleronomeo significa heredar ellos heredarán la tierra y esto tiene mucho sentido es un sentido claramente escatológico es decir hace alusión a los últimos tiempos es un sentido escatológico ¿por qué? porque en el mundo actual volvemos a lo que antes decíamos al referirnos a los penzuntes en el mundo actual los que tienen muchas veces son los que se imponen pero nos damos cuenta que la rapacidad de los que se imponen crea ciclos de violencia que no cesan porque este se adueña de algo y otro más fuerte le pega duro y se adueña de él de eso mismo y luego llega otro y así sucesivamente y esta es la historia de la humanidad imperios que pelean con astucia y con agresividad contra otros imperios para luego sucumbir frente a otros imperios esa es la historia de la humanidad entonces los praes son los que rompen ese ciclo y son los que al final se van a quedar con todo es lo que está diciendo Cristo es decir que mientras los imperios de este mundo mientras los imperios de este mundo se quedan en una especie de sucesión una rueda loca que va pasando de uno a otro el imperio como dice el libro de la sabiduría por la soberbia el mundo pasa de unas manos a otras pues los que se quedan finalmente con el mundo son estos los que aquí traducimos por mansos es decir los que no aplastan con su poder a otros para tener algo felices peinontes es un participio de presente de peinao peinao significa tener hambre y es un verbo que pide acusativo es decir los que tienen hambre aquí lo ponen con acusativo tendicayosunen los que tienen hambre y tienen sed de justicia dice aquí justicia pero hay que aclarar que en la biblia como lo hemos dicho otras veces la justicia significa básicamente el orden querido por Dios entonces estos son los insatisfechos los que están insatisfechos con la manera como se mueven las cosas en este mundo los insatisfechos felices los que no están satisfechos con el modo como funciona el mundo porque suspiran porque anhelan el orden querido por Dios esa es la la manera me parece mejor de entender lo que significa esta bienaventuranza dichosos los que están inconformes e insatisfechos con la manera como se manejan las cosas de este mundo y tienen anhelo deseo profundo del orden querido por Dios dichosos ellos porque joteautoi porque ellos cortazcesontai en voz pasiva cortazo significa llenar saciar colmar porque ellos serán saciados que quiere decir ellos experimentarán ellos verán que ese orden querido por Dios esa justicia divina se va a realizar este es muy bello el que sigue Macario hoy eleémones eleémones es una palabra rara en el sentido que combina las dos las dos es la épsilon y la eta eleémones esos son los misericordiosos eleémon significa es un adjetivo de dos terminaciones que significa el que es compasivo porque fíjate que las anteriores bienaventuranzas de alguna manera están hablando de una especie de triunfo final ¿no? y el triunfo final nos puede volver escondidamente codiciosos y ambiciosos y nos puede volver implacables Cristo no quiere eso lo hermoso es tener cierta la victoria en Dios pero tener compasión para el que todavía no lo ha entendido porque ellos serán compadecidos serán compadecidos por Dios o sea ellos recibirán ellos experimentarán la misericordia de Dios y aquí aparece en Mateo una de las llamémoslas así una de las leyes fundamentales del Nuevo Testamento y algunos lo hemos llamado una especie de ley del tubo es decir lo que tú das es lo que tú recibes y lo que llega a ti es para que tú lo compartas la ley del tubo el ser humano es como un tubo un vaso comunicante y si tú empiezas a dar compasión empiezas a recibir compasión Macario y dice el versículo número 8 Macario Macario y felices Cázaros de donde viene por ejemplo la palabra catarsis de donde viene también el nombre de aquel grupo herético de los siglos 12 y 13 los cátaros los cazaroi son los limpios pero no con limpieza puramente externa no con limpieza puramente ritual que era tan propia por ejemplo de los fariseos no es la limpieza de la apariencia es la limpieza del corazón es el corazón que se ha purificado la pureza del corazón y qué significa un corazón puro pues tenemos que remitirnos a textos como Ezequiel 36 les voy a dar un corazón puro arrancaré de vuestra carne dice Ezequiel el corazón de piedra y os daré un corazón de carne escribiré mi ley en vuestros corazones dice Ezequiel el corazón puro es el corazón que tiene la firma de Dios que ha sido escrito por Dios ellos verán a Dios ellos verán a Dios el que tiene la firma de Dios en el corazón ve a Dios esto hay que relacionarlo con Gálatas capítulo 2 donde el apóstol San Pablo dice que Dios se dignó revelar a su Hijo en mí indicando sugiriendo de alguna manera que el primer lugar donde es necesario contemplar a Dios es en la propia historia es en la propia vida en nuestro propio ser el latín traduce como mundo corde ¿no? mundo corde corazón puro mundus significa puro una palabra de las más bonitas de las bienaventuranzas eirene significa la paz pollo significa hacer son los que hacen la paz los que hacen las paces los que buscan la reconciliación porque las características de este reinado de Dios que Cristo predica las características de este reinado son las características no de los que pretenden surgir esto ya lo he repetido algunas veces los que pretenden surgir hundiendo a otros así no es por eso la compasión por eso la pudeza en la intención por eso la búsqueda de la paz aquí traduce los que trabajan por la paz porque ellos hijos de Dios serán llamados aquí aparece en Mateo creo que por primera vez en el año litúrgico un semitismo muy propio muy propio de de los evangelios porque aparece prácticamente solo en los evangelios y es el llamar hijo de para referirse a aquel en quien se realiza plenamente una realidad por ejemplo a Judas Iscariote Cristo lo llama el hijo de la perdición como que se realiza en él lo que es el desastre humano luego tenemos a al a iba a decir Barnabá Barnabás es decir Bernabé lo decimos en castellano significa el hijo de la consolación él originalmente se llamaba Juan pero nosotros lo conocemos como Bernabé que fue como el apogo que le pusieron los apóstoles y eso significa el hijo de la consolación hijo de la consolación que quiere decir quiere decir que en él se muestra el consuelo de Dios en él se muestra la nueva alegría el nuevo amor que puede Dios darle a una persona eso es lo que significa el nombre Bernabé entonces estos serán llamados hijos de Dios pues tiene un sentido intensísimo porque lo que quiere decir es que en esas personas las personas que hacen la paz que buscan la reconciliación que trabajan por la paz en esas personas se ve como es Dios Dios el que no hunde el que no quiere hundir habrá quien quiera escaparse de la mano de Dios y hundirse pero Dios no quiere hundir quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad nos dice Pablo en la carta a Timoteo entonces en donde se muestra como es Dios se muestra muy muy singularmente en aquellos que están trabajando por la paz es decir que no quieren que nadie se pierda que no quieren de hecho que nadie pierda me cuesta trabajo esa palabra y todo viene del verbo dioco dioco que significa plantear una pelea literalmente etimológicamente significa eso ofrecer una pelea pero tiene el sentido muy común en el Nuevo Testamento el sentido de perseguir pues por ejemplo perseguir para una pelea perseguir para pelear los que son perseguidos aquí está en participio pasivo felices los que son perseguidos hekenen dikayosines hekenen perdón hekenen dikayosines hekenen es una preposición muy importante porque introduce una causa por causa de quien eres perseguido hekenen dikayosines significa aquí traducen por causa de la justicia realmente lo que significa es por ser justos por ser portadores de la justicia de Dios por ser portadores dijimos que justicia significa el orden de Dios entonces felices los que son perseguidos por ser portadores del orden de Dios por hacer visible el reino de Dios por hacer visible el orden querido por Dios porque de ellos es el reino de los cielos ya explicábamos en el versículo número 3 ya explicábamos lo que significa eso de que el reino de Dios es de ellos y es de Dios ya lo explicábamos ahí entonces atención a este geneken porque vuelve a aparecer aquí vuelve a aparecer en el siguiente versículo es una construcción un poquito complicada complicada pero es perfectamente clara felices seréis cuando oneiditzo oneiditzo es injuriar es decir disminuir con palabras atacar con palabras oneiditzo sin y más oneiditzo sin y más cuando os ataquen con palabras cuando os insulten os injurien el mismo verbo dioco que ya habíamos visto y os persigan y digan toda clase de cosas malas es un verbo que indica decir y digan pan poneron poneron significa el mal y digan todo mal todas las cosas malas claramente son calumnias cae eipos sin pan poneron cacimón sobre vosotros o de vosotros contra vosotros pero con una condición pseudémonoi pseudémonoi perdón pseudémonoi pseudomenoi pseudomenoi quiere decir mintiendo mintiendo pseudomai significa mentir entonces la traducción dice aquí bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira ese es el pseudomenoi y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros y aquí aparece gene por causa por causa mía por causa mía lo importante lo clave aquí es eso por causa de cristo si te insultan si te persiguen si te calumnian porque eso es lo que significa eso significa calumniar cuando te injurien cuando te persigan cuando te calumnian por causa de cristo esa es la clave gene 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 por causa de él ahí es cuando se puede ser feliz hemos de una mirada aquí en latín vamos llegando al final de este texto magnífico el gene que lo traduce en latín por propter a causa de y que se le dice a estos que son así maltratados alegraos y regocijaos porque no aparece el verbo pero se entiende el verbo ser porque mistos mistos significa el pago la recompensa nos hace nos hace recordar a san pablo no si sufrimos con él reinaremos con él la recompensa vuestra abundante en porque será abundante la recompensa en los cielos claramente claramente estamos ante un texto absolutamente central para nuestra fe cristiana pero miremoslo también como un texto que nos da el verdadero perfil de Cristo de quien es Cristo y miremoslo también por favor como un texto que nos permite asomarnos al corazón de Jesús que sea él nuestro camino nuestra verdad y nuestra vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén